Música Cómo decirte que te quiero, cómo decirte que te amo Cómo hacerle que me quieras, sinceramente yo te lo pido Cariño mío, si tú supieras lo que yo siento Por estar contigo y decirte que te quiero Por estar contigo y decirte que te amo Por las noches yo me duermo y me despierto pensando en ti Con el alma destrozado y me siento hasta morir Por estar contigo y decirte que te quiero Por estar contigo y decirte que te amo Música Cómo decirte que te quiero, cómo decirte que te amo, cómo hacerle que me quieras, sinceramente yo te lo pido Cariño mío, si tú supieras lo que yo siento Por estar contigo y decirte que te quiero Por estar contigo y decirte que te amo Por las noches yo me duermo y me despierto pensando en ti Con el alma destrozado y me despierto con el alma destrozado y me siento hasta morir Por estar contigo y decirte que te quiero Por estar contigo y decirte que te amo Upa, 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 upa Upa, upa, upa Upa, upa, upa Saboso Música 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 Música